Bueno, mi nombre es Jamal Santana, soy 2022, juego Cere Top, perteneo a la Academia Tati de San Pedro de Macquarie, danseí el 17 de agosto de 2006. Yo estudié, comencé estudiando en la Escuela de Puerto Rico, dedicada en Villaveraque y estudio ahora en el Sanluca. Estoy en octavo, mi mamá se llama Della Benicio Sánchez Geraldo, es famosa, mi papá se llama José Santana, ingeniero de sistemas y también representa pelotero. Yo inicio jugando pelotas con José Joaquín, con Capulina, ahí fui demostrando mi desarrollo chin a chin, hasta los 12 años que llegué a la Academia Tati. Jugué el torneo con Capulina, me fui bien, gracias a Dios, una medalla, fui el líder en el 2016. En el 2016 me fui bien, gracias a Dios, jugué Cere Top, tercera, Piche, bateador, fui el líder, me gané una medalla. En el 2017 también había otro torneo, también me fue bien, gracias a Dios, fui el líder también en bateo, jugué tercero, Cere Top. En el 2019 también participé en un torneo de la Escuela de Chaván, me fue bien también, gracias a Dios. Fui el líder, me gusta la pelota, me llama mucho la atención, me gusta ver los Grandes Ligas jugar, cómo hacen esas jugadas, cómo batean, todo eso me llama la atención a jugar. Adrián Beltré, me gusta cómo juega, fue en tercera base, batea, guapo, en el último y medio, no. También mi pelotero favorito es Denny Santana, mi hermano, Piche, de los Dodgers, Grandes Ligas, guapo, 98. Rudy Pellmeton, jugué con Boston y Detroit, jugué en Grandes Ligas. También tengo a mi hermano Denny Santana, que juega para los Dodgers. Y tengo mi hermanito Jaymer, que juega con Capulina. Juego el play, enfócame en lo mío, primero ahorro a Dios, después enfócame en lo mío, como dije. Llego, trabajo, trabajamos, me enseña a Tati los fundamentos y lo que usa correctamente. Piche que anda por ahí, que 90, 91, que se prepare, que la fiera salió. Yo soy JDB, ¿y tú quién eres? Yo soy José Santana, yo soy padre de Yamal Santana, soy ingeniero del sistema, como él dijo, y también represento jugadores de Vibor aquí en Dominicana, bajo Andy Mota y Tim Wass, o Wasserman, como mayormente se conoce. Mi esposa, como dijo Yamal, ella es farmacéutica, trabaja para la farmacia del gobierno. Ella es mi cómplice con la pelota, porque ella, el plan era poner a los muchachos a jugar pelota para ocupar el espacio. O sea, que no tuvieran oportunidad. Yo fui un buen deportista, o sea, yo fui selección de San Pedro en baloncesto, en categoría mini, pero yo pasaba mucho tiempo en la cancha. Entonces, hay muchas cosas en la cancha que yo vi, que no vi en la calle. Entonces, esa fue la idea fundamental de poner a los muchachos a jugar temprano, como primero fue Denny. A Denny yo lo llevé cuatro años, en la liga me dieron, no, 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 déjalo a ella que se haga recoger bate. Pero yo quería que ocupara espacio, tiempo, en el deporte. Entonces, ella, la esposa mía es mi compinche en eso. Ella, con Denny, llévalo, llamar. Ella está dispuesta cuando pase lo que tenga que pasar con respecto a la firma. Ahí se con él, si tiene que ir, cuando tenga que ir. Porque nosotros creemos mucho en la unión familiar. Y para nosotros es fundamental tener control de nuestros hijos. Bueno, le puedo decirle a llamar, que es un muchacho muy obediente. Él tiene, la cosa buena de él es la disciplina. Él es de los jóvenes o niños de muy temprana edad, que él sabe lo que tiene que hacer. O sea, uno no tiene que estar, llamar esto, llamar a otro, no, no, no. Tú le dices, a las seis de la mañana, a las seis y él está despierto. Llamar, vete a acotar. No, que no voy a acotar, no se va a ir a acotar. O sea, él cumple su rol de lo que le toca muy bien. Con llamar me pasó algo muy diferente que con Denny, el hijo mayor que está en Ganderica con los Dodgers. A Denny yo vivía todo el tiempo encima de él, fichándole maíz, cogiendo rolling. Pero con llamar yo le di un poquito su espacio, aunque él empezó a jugar pelota temprano. O sea, de cuatro años, como él dijo. Pero no es hasta que vamos a Miami, que lo llevábamos a Fran Valdés, que es un hitting co que ha trabajado con muchos grandes ligas, está con Manny Machado. Con 11 años lo llevamos a Miami a llamar, andamos de vacaciones y vamos a Fran. Y hay muchos niños y cuando Yamal empieza a hacer su inframe, dice, oh, pero hoy tiene un swing muy depurado. Y yo le digo, sí, sí, es el tipo, como decimos nosotros, un verdugo. Pero en realidad, yo no había puesto tanto enfoque al desempeño, comparando con otro niño de su edad, la calidad del swing que él tenía. Y de ahí para acá, ha sido otra historia. Bueno, dentro del terreno, él tiene algo que me llama la atención. O sea, él es muy disciplinado. Él es buen bateador, pero para mí él es el mejor bateador de buenos pitchers. O sea, el pitcher que viene a tirar, que tira duro, que ya está en la zona, tiene más dificultad con Yamal que el que no tiene control de la zona, porque al picheo malo él no lo hace swing. Y si tú tiraste cuatro bolas, él va con su cuarta mala, sin problema, porque él no se va a hacer swing a picheo malo. Y a su corta edad, eso te dice mucho, un muchacho que todavía tiene 13 años y que cumple 14 horas en agosto. Yamal tiene habilidades como, te puede hablar del mismo hijo de Fernando, con bebo, con respecto a la disciplina en el plato. Y como infil, él tiene, aunque va a ser un muchacho de tamaño grande, pero él tiene condiciones como Simon. El señor doctor que era de Atlanta, que creo que está con Anaheim. Andrew Simo, creo que se llama, si no me fallo la memoria. En el infil, él tiene rasgos similares a esa estrella de Grandes Ligas. Yo soy JDB, ¿y tú? Buenos días, yo soy Ernesto Romero Estacio, soy el asistente de Fernando Tatis en la Academia Tatis Dynasty, y encargado de todas las operaciones en general. Nuestra academia está ubicada en el ingenio Cristóbal Colón. Somos una academia prácticamente joven. Tenemos apenas cinco años de existencia. Somos una academia básicamente con un perfil cristiano. No solamente preparamos jugadores para el béisbol, sino tratamos de preparar personas que se puedan desarrollar en la vida, básicamente con disciplina y una actitud cristiana. Quiero decirle que Yamal viene de un seno familiar muy unido. Los conozco hace aproximadamente más de 10 años, 10 o 11 años. Su papá es un hombre muy solidario y muy, ¿cómo te lo digo? Es muy enfocado a lo que es el desarrollo de sus hijos. Lo hizo con Denny. Recuerdo que siempre con Denny estaba con él en los plays. Y lo ayudó bastante. Tiene cierto conocimiento del béisbol. Es una persona que siempre está en contacto con todo lo que se llama béisbol. Y su mamá es una persona muy afable. Es una madre muy amorosa. Y siempre los ha apoyado a ellos. Ahora, primero fue Denny. Ahora está Yamal. Y en un futuro viene el más chiquito de la familia, que también yo creo que va a ser un fenómeno. A Santana de niño. A través de su hermano. Y es una comparación en ambos. Yo lo vi desarrollarse a Denny. Y me llama la atención ciertos aspectos que él supera a Denny en esa edad. Me llamó mucho la atención principalmente su físico. Tiene un mejor físico que Denny a esa edad. Aunque Denny era más espigado. También su confianza. El muchachito tiene mucha confianza en él. Las herramientas que vi. Principalmente un brazo potente. Y un bate. O sea, un swing rápido. Que hemos venido poco a poco. Desarrollándolo. Un poquito más fluido. Pero la velocidad de su swing fue la que más me impresionó. Bueno, Yamal Santana. Es un niño. Que tiene unas habilidades. Sus piernas principalmente. En el infil. Puede mover los pies. Tiene un brazo muy potente. Por encima de su edad. Y es un muchacho que puede batear. Nos lo ha demostrado. En este tiempo que hemos tenido con él. Que aún es muy joven. Y para la juventud que él tiene. Yo creo que puede desarrollar unas habilidades. De Power Heer. Él va a ser un Power Heer. Natural. Por su velocidad de su swing. Y sus habilidades para batear. Yo creo que Yamal Santana es un futuro. Con el tiempo de desarrollo que podemos catalogar. Él puede llegar a ser un bateador a los Ronald Acuña. Con esa potencia y esa velocidad en su bate. Puede jugar infil. Pero yo lo catalogo como un tipo que puede crecer mucho. Es un tipo que va a crecer 6'4", 6'5". Tal vez. Él tiene buenas manos. Y un potente brazo. Yo creo que él. Si él sigue en ese ritmo. Es un suresto a los Carriquen Jr. Un tipo grande. Alex Rodríguez. Fernando Tati Jr. Y entre otros. J.D.J.D.J.D.B. 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 Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D. J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J.D.J ¡Tréeme de esto, tráeme de esto! ¡Tréeme aquí, hombre! ¡Me roban! ¡El macotín es primero! ¡Tréeme, hombre! ¡Tréeme, hombre! ¡Tréeme, hombre! ¡Tréeme, hombre! ¡Tréeme, hombre! ¡Qué familia, ¿verdad? ¡Qué familia, ¿verdad? ¡Qué familia, la luna, que más afecta! ¡Jajaja! ¡Tréeme, ahí no! ¡Jajaja! ¡Jajaja!